Yo pedí un trozo de pastel de chocolate Y estaba esperando una taza de leche Mi novio y yo nos sentamos frente uno del otro Y nos dibujamos feos como no es en verdad No mires a otras que tú ya eres mío Mío, y no hables con otras que yo ya soy tuya Soy tuya, por favor contóme y te jura y prométeme Que nunca me dejarás solita, nunca ¡Yay! Uno más uno, qué lindo Dos y cinco, otro, qué lindo Ahora tres más tres, qué lindo Qué, qué, qué lindo Qué, qué, qué lindo Cuatro más cuatro, qué lindo Cinco más cinco, qué lindo Sí, sí, más otro Qué lindo, qué lindo No mires a otras que tú ya eres mío, mío Y no hables con otras que yo ya soy tuya, soy tuya Por favor contóme y te jura y prométeme Que nunca me dejarás solita, nunca Uno, dos, tres, cierra tus ojos, ven aquí Tomas mi rostro con tus manitas Con ambas manos y me besaste tú Uno más uno, qué lindo Uno más uno, qué lindo Dos y cinco, otro, qué lindo Ahora tres más tres, qué lindo Qué, qué, qué lindo Qué, qué, qué lindo Cuatro más cuatro, qué lindo Cinco más cinco, qué lindo Seis y más otro Qué lindo, qué lindo No mires a otras que tú ya eres mío, mío Y no hables con otras que yo ya soy tuya, soy tuya Por favor contóme y te jura y prométeme Que nunca me dejarás solita, nunca Que nunca me dejarás Nunca más Sonido Sonido